Sin vida, colgado del cuello, fue hallado en el balneario Hurtado el comerciante Luis Valentín Olivero Castro de 51 años. De acuerdo con su compañera sentimental, Olivero Castro había salido de su casa a las 10 y 30 de la mañana del lunes sin que tuviera conocimiento de su paradero hasta cuando le avisaron que lo encontraron muerto. Al parecer, Luis Valentín tenía problemas económicos, lo que lo había llevado a quitarse la vida. Oliveros Castro era dueño de un restaurante en la avenida Simón Bolívar a la altura del barrio Los Cortijos y de una empresa de eventos, las cuales supuestamente no le estaban generando ingresos. Este es el segundo caso de suicidio que ocurre en las últimas 48 horas en Valledupar. El pasado domingo, Diomedes Arevalo, de 22 años, también se habría autoeliminado colgándose con una cuerda en su casa en el barrio Villa Tairona. La compañera de este joven indicó presuntamente se había quitado la vida por problemas económicos. Agentes de la Sijín practicaron la inspección del cadáver de Luis Valentín Olivero, siendo trasladado a la morgue de medicina legal. La muerte del comerciante ha sido lamentada por amigos y familiares que lo calificaron como una persona responsable y trabajadora.